Ok, soy una persona que tiene increíblemente mucho vértigo Osea, si me subo a un edificio no puedo ponerme al borde del último piso así como que mmmmmm Te da como una sensación así que te... Como un frío que te sube de abajo así como que por la espalda y... ¡oh! horrible Pero bueno, yo soy una persona que tiene bastante vértigo espero que tú también, o espero que no sinceramente también, porque Te va a molestar este vídeo Pero si tienes vértigo, este video es muy difícil de mirar Y este reto se llama Intenta no dejar de ver la pantalla Challenge Intenta... No Si dejas de mirar pierdes o algo asi, no se La cosa es que tenemos que ver este video sin sacar la vista del computador, osea tenemos que estar asi pero en ningun momento hacer o si no perdemos, vamos a ver que tanto podemos aguantar este video sin que nos de esa sensacion de vertigo en el piso en el cuerpo, asi como por la espalda asi como que oh nooo por que hacen eso? no entiendo oh por que? bueno, yo puedo hacer eso sin estar caminando al borde de un edificio que es la parte mas facil de eso ok por que hace? imagínense un vientito un vientito aparece como que una brisa y el tipo se va y salto el tipo se va al carajo con una pequeña pequeña e indefensa brisa, de hecho hay una brisa y no lo esta botando oh por que hace eso? osea el tipo no tiene ningun arne en el cuerpo nada que le salve la vida en caso de que se caiga oh oh que va a hacer? que va a hacer? que va a hacer? nooo estoy mirando todavia estoy mirando estoy mirando ah gente rara gente rara gente rara esa cosa debe estar re falosa por por la la el agua de las nubes ah imagínense ser las madres o los padres de estos niños y ver el video y decirle hijo que carajo estas haciendo con tu tiempo libre no te compre la gopro para eso no bueno eso es entendible ok salto con un paracaida eso quizá lo haria alguna vez en la vida osea con un paracaida saltar sigue siendo hardcore pero es mas entendible pero subirse a ese tipo de lugares sin ninguna especie de paracaidas ni un cordel ni una soga nada 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 estan locos un rafalon un pequeño rafalon y para la casa ay 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 señor y esto que ok esto no tiene nada que ver con el vertigo a no ser que le tengas vertigo a los tiburones ok esto se puso what porque esta grabando un tornadito oh que idiota que idiota porque esta grabando un tornado como que hay un tornado aca ok este video creo que lo vimos la otra vez se acuerdan se lo voy a dejar en la descripcion pero si no lo han visto pero es un video de unos tipos que van basicamente a la torre de Shanghai y la escalan de 0 hasta la punta oh por dios ok eso si lo haria yo no 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 haria eso particularmente pero si saltaria otro tiburon no que mal no queria ver es pobre tiburon pobre tiburon que te hizo el tiburon que le hizo el tiburon al tipo hijo de puta ah no 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 va a saltar no 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 noo no we esta con una mano esta con una mmo porque me sudan las manos juro que me sudan las manos Ok, no sé qué pasa ahí Eso sí lo haría yo Algún día, alguna vez En algún reto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé que es cool, ya sé que quiero mostrarle al mundo que es cool ¿Pero por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? ¡Oh, no! Me da, me da un frito en la espalda ver esto Un frito Un frío pequeño En la espalda ver esto Me pica todo, me pica el cuerpo Ah, fuck No, no, no No, no Esto es mucho para mí Me parece un mensaje acá No quiero ver mensajes ahora O sea, algo deben tener estos chicos La adrenalina debe ser adictiva Porque por algo lo hacen O sea, no creo que quieran despertar en la mañana como Hoy tengo ganas de matarme No, yo creo que deben sentir algo A mí la adrenalina del vértigo Me molesta O sea, no me gusta el vértigo Me hace sentir como incómodo Ah ¿Qué pasa si el Si se descarga o falla? Esa es una falla del Una falla mecánica No es una falla humana Puede dejar de funcionar Y te caes Ah, este video es mucho para mí Ah, personas que tengan vértigo Probablemente estén como que Ah, igual que yo Se van a lanzar, ¿cierto? No, esto es mucho para mí ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? No entiendo por qué No ¿Por qué hacen eso? Ok No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No entiendo Es que no entiendo ¿Por qué se despierta en la mañana Diciendo ¿Saben qué no he hecho hoy? Escalar un edificio Ah ¿Saben qué no he hecho hoy? Dar una vueltita Y sentarme justo en la punta del edificio ¿Saben qué he hecho yo? ¿No he hecho hoy? Colgarme De un edificio ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, definitivamente a las personas que tienen vértigo Este video les provoco algo así Algo raro Yo tengo mucho vértigo O sea, literalmente no me puedo poner en el último piso de un edificio Y mirar hacia abajo Me siento así como que Me da como un frío en los pies Me da como un cosquilleo por el cuerpo Que me va de los pies hacia la cabeza O sea, como que no, definitivamente no No haría nada de esto Lo único que haría yo sinceramente de todo este video Es saltar con un paracaídas Con una de esas cosas que te O sea, podría saltar en un salto bungee Podría hacer ese tipo de cosas Porque sabes que, comillas, estás seguro O sea, no estás saltando al vacío Pero estas personas que van al borde de los edificios Y empiezan como que Uy, me puedo caer Pero soy cool Pero no me caigo Eso sinceramente no No lo haría yo Creo que No Otro nivel de estos tipos No sé De hecho, he leído por ahí Que hay unas fotos de hecho De un chico Que se tomó una foto A punto de caer O sea, como Como el borde de un edificio Y dicen que el chico Luego de la foto Se cayó De hecho, se cayó del edificio Y obviamente murió Eh, sí Así que, sí O sea, se ve cool en el video Pero piensen que De todas estas personas Que hacen estos videos Para verse cool Hay un montón de personas Que sí se cayeron Así que Sí Si tienes la idea En este momento De irte a un edificio Y empezar a bailar Por la punta del edificio Y grabarte No, no lo hagas Bueno, bueno chicos Espero que les haya gustado Este video En el sentido de que Si les hizo sentir algo Les hizo sentir un cosquilleo Les hizo sentir como Un poquito así como Nervioso o ansioso Espero que le den me gusta Este video Y si eres un macho Pecho peludo O una hembra Pecho peludo también Espero que también Le den me gusta este video Y no te haya dado nada Este video también Si no te dio nada Este video Eres, eres Estás loco también Estás Tienes Tienes nervios de acero Así que nada Espero que le den me gusta Este video Suscribete Que subo video todos los días Te mando Un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye